EMOCIONANTES NOVEDADES SOBRE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CONSOLAS PLAY STATION Sony está decidida a mantener su liderazgo en el mundo de los videojuegos, y como ya hizo en el pasado, se prepara para sorprender a los fanáticos con una versión mejorada de su exitosa PS5, la tan esperada PS5 Pro. Según fuentes confiables, el proyecto Trinetic ha estado en desarrollo desde principios del año 2022, y todo apunta a que será una auténtica maravilla tecnológica. Si bien aún no hay una confirmación oficial por parte de Sony, el reconocido Insider, Tom Henderson ha sido el encargado de desvelar los detalles más emocionantes de esta nueva consola a través del sitio web KITO GAMING. ¿Qué podemos esperar de la PS5 Pro? Prepárate para un salto impresionante en el rendimiento. Las mejoras tecnológicas se centrarán en diversos aspectos clave. En primer lugar, la velocidad de memoria será mucho más rápida, lo que permitirá una experiencia de juego aún más fluida y sin tiempos de carga prolongados. Además, se espera que los juegos puedan disfrutarse a una velocidad de fotogramas impresionante, incluso en resolución 4K, proporcionando un nivel de realismo inigualable. Pero eso no es todo, la PS5 Pro también contará con un modo de rendimiento, que permitirá llevar la resolución hasta unos increíbles 8K. Imagina sumergirte en un mundo de detalles y gráficos impresionantes que te harán sentir como si estuvieras dentro del juego mismo. Uno de los aspectos más destacados será el mejorado sistema de raytracing, que promete ofrecer efectos de iluminación y sombras hiperrealistas para una experiencia visual asombrosa. Si eres un amante de los juegos con gráficos impresionantes y efectos visuales de alta calidad, la PS5 Pro será una elección irresistible. ¿Cuándo podremos tener en nuestras manos esta joya de la tecnología? Si bien la fecha de lanzamiento no está confirmada, las predicciones apuntan a noviembre de 2024. Un momento estratégico, ya que muchas videoconsolas suelen lanzarse justo antes de la campaña navideña, lo que la convierte en el regalo perfecto para los entusiastas de los videojuegos. Por supuesto, siempre hay espacio para especulaciones adicionales, como la posibilidad de una versión Slim, que podría llegar para satisfacer a aquellos que buscan un diseño más compacto. Sin embargo, hasta que Sony haga una declaración oficial, tendremos que esperar con ansias más detalles sobre esta intrigante posibilidad. Con esta noticia, surge la pregunta, ¿será esta revisión de las consolas bien recibida por el mercado en una generación tan atípica como esta? Sin duda, los fanáticos esperan con emoción y expectación el anuncio oficial de Sony. Aunque la compañía no suele responder a filtraciones, la comunidad de jugadores estará atenta a cualquier noticia que pueda confirmar lo que será un granito en la industria del entretenimiento digital. Así que, si eres un apasionado de los videojuegos y un fiel seguidor de Play Station, mantente alerta y prepara tu entusiasmo, porque la PS5 Pro podría estar a la vuelta de la esquina. Sigue atento a las noticias y novedades del mundo del gaming, porque este emocionante capítulo en la historia de Play Station está por escribirse. Noviembre de 2024 promete ser un mes épico para los gamers.